Sin pérdida de tiempo, la tradicional procesión de la imagen de la Virgen de que ocupe por la explanada de la Basílica fue reemplazada por una solitaria caminata del obispo Ricardo Valenzuela, dejando una de las imágenes más impactantes de esta celebración mariana en tiempos de pandemia. Poco antes de las 7 de este martes, 8 de diciembre, el obispo de Cacupé, Ricardo Valenzuela, realizó un recorrido solitario por la desolada explanada de la Basílica Menor, que generalmente suele estar colmada de fieles durante la festividad de la Virgen. El religioso se dirigió hasta la puerta principal del santuario y se encontró con una cruz. A partir de ahí, caminó hasta el altar mayor del templo para celebrar la Santa Misa en honor a la Virgen de Cacupé. Y la procesión de la Virgen de Cacupé por la explanada fue durante años el momento más emotivo de la solemnidad, donde la Madre de Dios es recibida por los fieles en medio de aplausos, cantos y el revoleo de los pañuelos blancos. Y la festividad de Nuestra Señora de la Virgen de Cacupé se vivió sin la presencia de los fieles, como ya sucedió hace más de 100 años con la pandemia de la gripe española. Y la misa central se celebró con las puertas cerradas como una histórica decisión adoptada ante la pandemia del COVID-19. La Virgen Peregrina de Cacupé realizó este martes una procesión aérea por Asunción y el área metropolitana. Durante el recorrido, bendijo a sus fieles en una festividad marcada por el COVID-19. Tras cumplir con la automisa en la costanera de Asunción, la imagen de la Virgen de Cacupé partió hasta la sede de la Fuerza Aérea, donde abordó un helicóptero para sobrevolar Asunción y el área metropolitana. La Virgen pudo ser saludada por fieles en una festividad marcada por la pandemia del coronavirus, que obligó a suspender las peregrinaciones y a realizar misas a puertas cerradas. La figura religiosa estuvo acompañada durante la procesión por el arzobispo de Asunción, Edmundo Valenzuela. Como parte de las celebraciones de la solemnidad de Nuestra Señora de los Milagros de Cacupé, en la mañana de este martes se celebró una automisa en la costanera de Asunción. La festividad mariana es considerada como la mayor expresión de religiosidad popular del Paraguay, por lo que miles de personas suelen convocarse en Cacupé cada año. Sin embargo, la misa central en Cacupé se celebró a puertas cerradas y la esplanada, donde habitualmente se consagran miles de fieles, estuvo vacía. La imagen de la Virgen peregrina recorrió por varias parroquias e instituciones como parte de las actividades que buscan desalentar la peregrinación hasta la Villa Serrana. En una carta dirigida a todo el pueblo paraguayo en el marco de la festividad de la Virgen de Cacupé, el obispo Ricardo Valenzuela lanzó una dura crítica hacia la clase política del país y también a la justicia. El religioso apuntó hacia la narcopolítica y la corrupción. Ricardo Valenzuela leyó su carta al pueblo paraguayo ante la finalización de la misa central en honor a Nuestra Señora de los Milagros de Cacupé. En su escrito, denunció varios males que aquejan a la sociedad y cuestionó a las autoridades. El obispo de Cacupé habló sobre la necesidad de cambios profundos en el país y apuntó hacia la narcopolítica. Ricardo Valenzuela aseguró que la narcopolítica es latre y pesada carga para nuestro sufrido país. El líder religioso instó a la ciudadanía a que no permanezca estática y que no deje que el país zozobre por unas cuantas almas sin piedad. El arzobispo de Cacupé afirmó que no debe esperar a que termine la pandemia del COVID-19 para diseñar un país viable y justo para todos. Observamos con tristeza tantas muertes, tanta precariedad de infraestructuras en la salud pública, a pesar de la cantidad de nuevas unidades sanitarias habilitadas por causa de la pandemia, tantos profesionales de la salud sin suficientes elementos de trabajo y bajo salario, tanta corrupción en medio del dolor, tanta impunidad en torno a la narcopolítica que aprovecha la concentración de la opinión pública en la agenda única de la pandemia para que políticos recluidos recuperen no solamente sus libertades, sino también sus bancas en el Congreso de la República y todo tipo de privilegios, despreciando el Estado de Derecho y desafiando las palabras del Señor. El obispo de la diócesis de Cacupé también afirmó en su carta que es necesario que finalmente la gente termine por entender que el prevendarismo y el clientelismo son parches que prolongan la agonía de los más necesitados. Valenzuela señaló que estos males como los signos de que hemos perdido la vergüenza como sociedad y como comunidad nacional, estas prácticas se han tornado tan recurrentes que la gente ya no se percata de la diferencia entre el bien y el mal y el daño que se hace a la nación. Denunció, por otro lado, el líder religioso y afirmó que el Paraguay necesita de líderes lúcidos, bien formados con espíritu de servicio, mente amplia, honestos y verdaderamente patriotas, capaces de conducir al pueblo hacia un destino de grandeza. Por eso hoy tenemos el deber de afirmar que el Paraguay en todos los estamentos necesita líderes lúcidos, bien formados, con espíritu de servicio, mente amplia, honestos y verdaderamente patriotas, en otras palabras, hombres nuevos, capaces de conducir a su pueblo hacia un destino de grandeza. No se debe seleccionar a los guías de la sociedad por simple afecto, simpatía o conveniencia particular. Selecciones de este tipo tienen un impacto y consecuencias negativos. Las medidas que hoy fueron tomadas para paliar la pandemia tienen su costo, y muy elevado por cierto, especialmente en el campo de la economía, y la tendrá inevitablemente en el futuro, tal vez, incluso, con mayor agudeza. Por eso necesitamos gestores honestos, íntegros, leales a la causa nacional. Un guardia de seguridad se enfrentó a tiros a dos delincuentes que ingresaron a un local de cobranza. Estos delincuentes lograron alzarse con 5 millones de guaraníes. El hecho ocurrió en la tarde de este lunes en la ciudad de Fernando de la Mora, donde dos delincuentes armados ingresaron a un local de cobranzas para atracarlo. Los malvivientes se hicieron pasar por clientes para reducir al guardia, mientras uno tomaba todo el dinero de la caja registradora, lográndose alzar con 5 millones de guaraníes. No contaban que otro guardia en el local se encontraban en el sanitario, y al notar la presencia del mismo, decidieron enfrentarse con los delincuentes. Los malvivientes se escaparon dejando caer los billetes, lo que fueron recogidos por unos pasajeros de un ómnibus y también por unos peatones que pasaban por dicho local. Agentes penitenciarios informaron este lunes sobre la muerte de una interna en la cárcel de Misiones. Aparentemente la misma sería del clan Rotella, y tuvo una gresca con reclusas integrantes del primer comando capital, PCC. Según los primeros informes, se trataría de una supuesta pelea que habría protagonizado la interna identificada como Jessica Lorena Benítez Palacios, quien sería parte del grupo criminal clan Rotella. La misma falleció tras recibir varias estocadas por quienes serían integrantes del PCC. El enfrentamiento se habría registrado en horas de la tarde de este lunes, y tras ser herida, fue trasladada de urgencia hasta el Hospital Regional de San Juan Bautista, en donde se confirmó su fallecimiento. Ayer tuvimos un problema entre una chica que también empezaron a enfrentarse entre el clan Rotella con el clan PCC, y a consecuencia de eso nosotros hicimos un traslado de urgencia allá a la penitenciaría de San Pedro. Pero justamente esta es la que quedó, una de ellas, había quemado colchones y tirado por la celda del AGT PCC. Pero en fin, eso había terminado el día de ayer, pensábamos que hoy teníamos ya un día más tranquilo, pero lastimosamente le tuvieron, le embocaron y le aplicaron puñaladas, entre tres más o menos.